¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? ¿Cuál patilla quieres? 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 Bueno, hay que buscar el trasfondo, el qué hay detrás, el por qué ahora, quién está pagando o quién está induciendo ese tipo de comentarios en una coyuntura tan importante como la que está viviendo la República Dominicana en estos momentos. Y obviamente hablo del caso del legislador José Horacio Rodríguez, amigo, compañero de estudios, promoción en la Pucamayma, con quien todo el mundo sabe que tengo diferencias ideológicas muy marcadas y lo he hecho público, lo hemos hecho público, pero que lo corté no quita no valiente porque lo considero un amigo. Y el consejo que te voy a dar hoy, hermano, es como amigo, no como político, no como legislador, yo no como comunicador, no como abogado, no un cuestionamiento a tu persona, es como amigo. El país está por encima de todo, José Horacio, incluso más que las promesas y la autovanidad de tu querer ser presidente de este país, que te van a apoyar, que te van a dar, que tú, que tu figura, pero tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, el país está por encima de todo. Tú tanto que criticaste a Pedro Santana, por supuestamente, como decías, arrodillarse al imperio español, y tú estás arrodillado a los demócratas gringos. Pero está bien, porque cada quien tiene su lado, tú me acusas a mí, no, trumpista, fascista, vaina, está bien, cada quien tiene su lado, eso se respeta. Ahora, yo al momento de tener que decidir sobre a quién apoyar con el tema de la República Dominicana, si los gringos están contra nosotros, les digo, vámonos, lo dije en un video aquí, vámonos con Rusia, con China, hasta con el diablo nos vamos, antes con esa gente. Y si Trump lo dice mañana, que hay que apoyar el tema de la República Dominicana, me le viro, coño, apoyar al diablo, hay que apoyar en contra de él. Porque parte del esquema ideológico que hay hoy en día, lo que más falta es coherencia. Y no puede ser que un legislador como tú, y que es bueno que esto se haya divulgado para que la gente vea quién eres sin las cáscaras, sin las caretas, sin máscaras. La vanidad es una enemiga muy poderosa, porque nos embriaga. Y te lo crees, te crees la película, sí, dale, te crees la película. Y este caballero, creyéndose la película, siendo legislador, porque que lo haga Zapete, bueno, Mario Zapete, imagínate, ese hebe, hay teanófilo por vida, ese lejía de la dominicanidad, amén. ¿Qué le hago a Juan Bolívar al día? Bueno, todo el mundo también sabe que Juan Bolívar, imagínate, ¿qué le vamos a decir? Altagracia de la Sara, esa es otra que odia, ella se va en el espejo y se odia, pero que lo hagas tú, como legislador, es inaceptable. Salir en un medio internacional, y miren la simbología, porque a mí me gusta fijarme mucho en ese tema, miren la simbología. La entrevista es la de en inglés, pero en medio de la reporta en francés. Un medio canadiense, pero miren la simbología, ¿quiénes van a ver esa entrevista? ¿Para quiénes van a dirigir esa entrevista? ¿Para Estados Unidos? No. ¿Para el público americano? No. ¿Y para quién? ¿Para Canadá, para Haití, para Francia, para todo ese esquema que se ha jactado de acusar a la República Dominicana siempre de racista. Y que tuviera dos entrevistas hace un año, quizá no hubiera tenido las repercusiones de hoy en día, sí, porque, bueno, un legislador que dice aquí explotamos a los haitianos, pero carajo, hacerlo ahora, en este contexto donde la República Dominicana está viviendo la mayor amenaza y presión y conjunción de potencias sobre nosotros para tener que lidiar con la crisis haitiana y manejar a nosotros. Y tú servir de condón, sí, de condón, y de lo malo, de lo que da en moteles que pantees, de esa vaina, que tú lo abres y te cortas un dedo, no sirven. Qué malo, hermano, tan joven. Te siempre lo he dicho, con mucho futuro, pero te quemaste. No hay de ahora, desde el tiempo de ahora, no hay opciones, de la vaina con Chile, toda esa idea que te están metiendo en la cabeza. Bueno, así como tú conoces mi círculo, yo conozco el tuyo. Aquí todos lo conocemos. Estos países muy chiquitos, que todo el mundo sabe con quién tú cobras, con quién tú estás, quién te finanzas. Igual, todo el mundo lo sabemos. En Ferencia, yo no ejerzo cargo público. A mí el Estado no me paga un peso para yo ejercer una función pública. Yo cuestiono a los funcionarios públicos. Y tú eres uno. Y yo no entiendo, wow. Cómo tú sales a despotricar contra tu país, dándole comida, dándole combustible aliciente a quienes quieren crear esa dicotomía, esa discordia. Y contigo ahí, un caballo de Troya. Porque Claudio Josep, que lo diga él, el pseudominito haitiano ese, que es un asesino criminal, que lo diga ese, que lo dijo. Está bien, atacó contra el presidente de la república. Que lo diga Pabeliza, lo atacamos y lo explotamos también por falta del gobierno ejecutivo. Pero tú como legislador, que la gente votó por ti, porque Pabel no votó nadie. Pabel no votó a su cuarto y más nadie. Es igual que el viejo, nada más importa su cuarto y más nada. De que quién la vaga, la revolución, andando en Prado 2023, la revolución se dio buena, se dio buena. Y con cuatro tigres, coño, es más larga. La revolución se dio buena, muy buena, se dio. Cambiar los fusiles por cheque de reserva. Qué buena se dio la revolución. Entonces, que lo hagas tú, con la simbología que eso conlleva de una entrevista en francés, que dice, el diputado de la oposición dice que la república mexicana es hipócrita y que explota. Oiga, que aquí no se pueden deportar haitianos, aunque estén ilegales. Un legislador, para que usted tiene la paradoja, y cuando era en el comité de derechos, el mal legalista, la ley está por encima de todo. Nos recordamos, hermano, tenemos plantas, venimos de ahí juntos. ¿Te acuerdas? La ley, por encima de todo, no se puede modificar reglamentos anteriores a la votación, porque la ley... Y ahora, bueno, bueno, tan ilegales, la ley dice que hay que sacarlos, pero no se puede. Porque, ¿quién va a cultivar nuestros frutos y nuestra comida en los campos? ¿Quién va a manejar la construcción? El dominicano tiene mucho a ver. Hasta los venezolanos, manito, tú vas a trabajar. El problema es que no, que los grandes historias que te representan a ti quieren evidenciar que aquí lo único que importa es el haitiano ilegal. Porque lo dijo ahorita, el haitiano que llega aquí ilegal vale mierda para organismos internacionales. Ese no sirve. El haitiano legal aquí que hizo su papelito, que ahorró, que hizo su proceso de migración, en el interior de policía, se regularizó. Ese vale mierda para ellos, porque eso no significa nada. Y le quieren ilegal, porque el ilegal es que es vulnerable, el que es apártida, el que está en condiciones. Pero el haitiano que está en su país ilegal también, porque no tiene documentos, eso no importa a nadie. Eso no le importa a nadie. ¿Por qué los haitianos no trabajan en construcción en Haití? ¿Por qué no trabajan en los campos en Haití? ¿Por qué vienen para acá? Porque allá no hay nada que hacer. Ahora, el dominicano no te va a coger un día de trabajo de casi 600 pesos al día, hermano. Y le deducen pagar impuestos cuando otros no pagan nada. Es lo mismo que... Por eso, el latino legal en Estados Unidos no está en favor de la migración ilegal. Porque le cortó demasiado tiempo a abogados, trabajos, papeles, recursos, para legalizarse, para que venga un pendejo que cruza la frontera y haya que darle el mismo trato y mejor. Porque van a un trabajo los dos, y el primer pago, al que está legal, le descuentan 300 dólares de mil en taxes. Y el que está ilegal, le pagan sin que recontarle nada. Si, coño, no es justo. Igual pasa aquí. El dominicano legal, pagando impuestos, 30 mil vainas, no tiene escuela para los niños porque está llena de ilegales haitianos. No tiene cama para las mujeres en los hospitales porque está llena de ilegales haitianos. No tiene un cupo de ancianos para su familia porque está ocupado de ilegales haitianos. Y él paga impuestos, ¿le haitianos no? Y todos los cuartos haitianos los mandan para afuera. Ah, lo que pasa es que los grandes conductores no quieren pagar salarios dignos. Y la amenaza es, va a subir el precio de la construcción. Va a subir el precio... Hermano, va a subir la calidad también. Bueno, el dominicano trabaja mucho mejor. Lo que pasa es que uno no se va a matar a romper el cuello. Es como aquí que tú creas dos abogados con dos metrías y te llega una oficina de abogados. No, de lunes a sábado, de una vez en ocho a cinco, lunes a sábado hasta las doce. Es veinticinco mil pesos al mes. Ven acá, hermano. Una firma ya me da cinco mil dólares. Sin experiencia. ¿Quién va a querer venir a explotarse para acá? José Horacio. Elegiste el peor momento. Y yo sé que no es casual. Y yo sé que ya te llamaron la atención, incluso en tu propio partido. Porque no era el momentum de atacar a este país. Cuando le impuesto sanciones a este país, diciendo que estamos explotando haitianos, explotando manos de obra. Y tú le das la comida. Coño, pero qué cabrón, loco. Qué cabrón. ¿Por qué? Porque dice mil dólares de mierda que USA te mandan, que te mandan cualquier gente. Hermano, qué cabrón. No hay cuarto que valga ni tiene este país. Te vamos a apoyar en tu campaña, a este mensaje, para apoyarme. Que un diputado está diciendo de la oposición, mira que la República Dominicana. A costa de que tú que tanto veneras a la hermana Mirabal, tanto veneras a Manolo Tavares, tanto veneras a mí. A ver, tú que estarían de acuerdo con eso que tú dijiste. Estarían de acuerdo ellos en atacar a su propio país en el momento que está recibiendo ataques internacionales más contundentes que nunca haya visto. Atacando a nuestras empresas, a nuestro presidente, nuestras decisiones soberanas. Compos refugiados, tratamientos gratis. El país que más ha hecho por Haití le pone trabas a la legalización de haitianos. Ajá, tú fuiste lo que le aplaudiste, la ley 169 del plan de regularización. Tú lo aplaudiste. El único país que lo ha hecho eso en Latinoamérica para tratar de regularizar a los veteranos ilegales aquí. Y nada más llegaron ni a 100.000. Porque a la mafia no le interesa que se legalicen. A las mafias de la ONG le interesa que sean ilegales, porque eso es lo que le permite a ellos continuar operando y recibiendo fondos como tú. Y si fuera en otro país, tú te hubieras sometido hoy al Consejo Disciplinario, al Tribunal Disciplinario de la Cámara de Diputados, a rendir cuentas, como toda esa entrevista. Atacando a tu propio país. Pero que tú no te sientes dominicano. Eso lo sabemos. Fuera de Cámara, el más libre, el progreso. Y desprecias esta nacionalidad. Lo sabemos, hermano. Tuvimos un coro cerrado. Lo sabemos. Por eso tú, es que, hoy un poco armado. Lo sabemos, mire. El que sabe el tigreaje, sabe la forma. Usted sabe que el tigreaje te da la mano y se pone manita limpia. ¡Ey, sí, mi gente! Qué triste, de verdad que sí, que un joven como tú, no es que no den entrevista, tú la podías dar, pero no ahora. Cuando el pueblo complicado estaba luchando una batalla para su supervivencia a nivel internacional. Porque si Haití se queda aquí, y que lo grande es que en tu torre, y en tu finca, y en tus propiedades, tú no tienes la puerta abierta. Y tienes 10.000 haitianos trabajando y hablando. Todo el mundo sabe que no. Ah, pero el pueblo que lo coja así, porque tú te vas para Miami, atendete, te vas para Madrid, en vacaciones. ¿Qué te importa esta isla de basura? ¿Verdad? ¿Qué te importa? Y te van a apoyar para ser presidente, te vamos a dar fondos, te vamos a dar la campaña. Pero apóyanos con esto, este mensaje. Hermano, créame, que tú te acabas de echar tú mismo al zapacón de la historia. Cambio y fuera. Pedimos duro. 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 Pedimos duro.